Horóscopo de Aries para hoy, jueves, 21 de septiembre de 2023. No tires la toalla, Aries, y sigue adelante con tus proyectos, al final saldrán, trata de persistir, verás los resultados. No deberías dejar ningún compromiso de trabajo pendiente. En el amor, tienes una buena racha para moverte, divertirte y conocer nuevas formas de vida. Un poco de diversión y descontrol no hacen mal a nadie, no mires el reloj. En la salud, tendrás mucho ánimo y renovadas tu energía y vitalidad. Tienes una racha muy positiva en lo personal, solo tienes que dejarte querer. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.